Uff, qué calor. Hoy hace más calor que ayer. ¿O ayer hizo más frío que hoy? Ayer hizo menos calor. ¿Qué es el calor? ¿Qué tal amigos de ciencia? Yo soy Elim, el ingeniero, y hoy hablaremos acerca de... El calor. ¡Comencemos! ¿Qué es el calor? En física se entiende como calor a un proceso en el que se transfiere energía de un cuerpo a otro o de un sistema a otro. El calor es energía en tránsito y un cuerpo por sí solo no puede poseer calor. Para que haya calor debe haber una transferencia térmica o transferencia de calor. Y esto ocurre cuando tenemos más de un solo cuerpo. Basta con que hayan dos. Si nosotros tenemos dos cuerpos y estos se encuentran relativamente cerca, el cuerpo más caliente transferirá calor al cuerpo más frío hasta que los dos tengan la misma temperatura. Esto es en lo que en física se conoce como equilibrio térmico. Y esto siempre es así. Nunca al revés. Y todas las cosas en el universo obedecen a este principio. Por eso si tú dejas un vaso con helado sobre la mesa, este comenzará a derretirse, ya que está más frío que el aire que lo rodea. Y lo que pasa es que el aire transferirá calor al helado hasta que tanto el aire como el helado alcancen la misma temperatura. Equilibrio térmico. Y lo mismo pasará si dejas una taza de café caliente sobre la mesa. Como el café está más caliente que el aire que lo rodea, el café transfiere calor al aire hasta que los dos alcanzan la misma temperatura. Equilibrio térmico otra vez. Así que en resumen, el calor es una forma de energía. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física inherente en todos los cuerpos, la cual se puede medir con termómetros. Pero, ¿qué mide exactamente un termómetro? Lo que medimos con los termómetros es movimiento. ¿Cómo? Para entenderlo, hagamos un experimento. En este experimento, lo único que vamos a necesitar es una botella y un congelador. Vamos. Lo que haremos será meter la botella solamente llena de aire al congelador. Asegurándonos que esté muy bien cerrada y que no pueda entrar ni salir nada de aire. Métela al congelador y déjala ahí un par de minutos. Después regresa y abre el congelador otra vez. Y notarás que la botella está un poco apachurrada. Como si se hubiera salido algo de aire. Pero, ¿qué pasó realmente? Ahora vamos a sacar la botella y vamos a colocarla simplemente al aire libre. Si en donde tú vives hay mucho calor, verás cómo se empieza a inflar de nuevo. Empieza a recuperar su forma. Si tú vives en un lugar donde hay mucho frío, probablemente este proceso tarde un poco más, pero va a ocurrir. ¡Vualá! Pareciera que nuestra botella ya se infló otra vez. ¿O no? En realidad la botella no se desinfló ni se infló en ningún momento. Lo que en realidad pasó es que el aire dentro de la botella cambió de velocidad. ¿Cómo? Si pudiéramos ver las moléculas y los átomos del aire que hay dentro de la botella, veríamos algo como esto. El aire está conformado de diferentes moléculas y gases. Estos se mueven muy rápido y al moverse tan rápido, las moléculas necesitan mucho espacio. Pero, cuando metemos la botella al congelador, como la temperatura del aire dentro de la botella es mayor que el aire dentro del congelador, comienza a perder calor. Equilibrio térmico en acción. Debido a esto, las moléculas de aire dentro de la botella comienzan a moverse cada vez más despacio. Y como ya no se mueven tan rápido, necesitan menos espacio para moverse. Y por ello, pareciera que la botella se está desinflando. Cuando la sacamos del congelador, el aire del exterior comienza a transferir calor al aire del interior. ¡Ah! Equilibrio térmico otra vez. Y como las moléculas del aire en el interior de la botella ahora se mueven más rápido, necesitan más espacio dando la impresión de que la botella se vuelve a inflar. Y esto no solo pasa con el aire dentro de una botella, sino con todas las cosas. Entonces, la temperatura en realidad es la cantidad de agitación de las moléculas en un objeto. A mayor agitación, mayor temperatura. Y a menor agitación, menor temperatura. Así que niños, ¿qué aprendimos hoy? El calor es una forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Y este depende precisamente de que haya una transferencia de calor. Esto es análogo a la electricidad. La electricidad son electrones en movimiento. Y todos los cuerpos tienen electrones. Pero si los electrones no se mueven, no hay electricidad. Si la energía de dos cuerpos no se transfiere de uno a otro, no hay calor. Y la temperatura es solo una unidad de medición que mide la agitación de las moléculas en los cuerpos. ¿Y qué es el frío? Bueno, el frío es solo una forma de llamarle a la ausencia del calor. Pero este es relativo, es una forma de hablar. Si tú tienes dos cuerpos, uno a 30 grados y uno a 10, vamos a decir que el que está a 10 grados está más frío. Pero si tú comparas ese mismo objeto con uno que esté a 2 grados, diremos que el de 10 grados está más caliente. Pero como ves, esto que estamos haciendo de llamarle a uno más frío o más caliente es un error. Ya que esas mediciones no son de calor, son de temperatura. Así que lo correcto sería decir que uno tiene una mayor temperatura que el otro, no mayor calor. Así que ya sabes, la próxima vez que alguien te diga, oye, cierra la ventana porque se sale el calor. Tú solamente dile, amigo mío, eso es lo que llamas frío, no existe. Es solo un mito, una leyenda, una construcción social para manipular tu mente. El calor y la temperatura son cosas distintas. ¿Qué no ves que se están manipulando? Bueno amigos de ciencia, por mi parte es todo. Ya saben que me pueden apoyar con su rico y suculento like. Suscríbanse si este tipo de videos les gustan. Y nos vemos la próxima semana con más videos de ciencia como este. Adiós. 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 Adiós.